Música Y hola hola amigos pues aquí estamos con otro videito más aquí en tu canal, mi canal JaviMets Bueno amigos ahorita vamos a este evento que vino el día de hoy se llama evento tiendas de nivel De hecho esta semana está algo cargada de eventos en especial lo que es el hiper libro y lo otro sería los puños, los puños evolutivos Ya nada más faltan que pongan katana evolutiva, sartén evolutivo, ropa evolutiva, ya Garena no sabe ni que hacer A ver nada más vamos aquí a donde está, creo que estaba aquí en las armas no, vamos a checar, vamos para acá de una vez Y creo que está acá bajito verdad, ok acá está puño de dragón se llama A simple vista se ve, no es que si se ve mendigo, si se ve 10 de 10 estos puños Lo malo es que hay que evolucionarla, se supone que aquí en el anuncio de eliminación es cuando apenas lobo, estás evolucionando los primeros niveles Estamos viendo aquí que cada vez que pegas también se pone, hay un efecto, el efecto de eliminación va a aparecer cada vez que elimines a alguien con los puños Pues ahí si va a estar difícil porque en mi caso de por si la manqueo feo y pues con los puños peor tantito Yo creo que esto le va a beneficiar a los que están ahí acostumbrados a matar con puños El próximo efecto sería el efecto al correr, estamos viendo ahí que salen como unos destellos de luz El emote exclusivo, la verdad este emote se ve bien, también se ve mendigo, se ve bastante llamativo El nuevo aspecto, el nuevo aspecto, pero yo lo veo igual A que se refiere con nuevo aspecto A ver aquí estamos viendo que hay unas llamas, un efecto azul que sale O yo estoy májalo o algo anda aquí, voy a seguir viendo Y en el siguiente está el efecto al atacar Efecto al atacar Ah chingado, no, 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 no doy, no doy O sea que, a ver acá Ah ya, 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 que menso Ok, en el nivel 1 estamos viendo que son unos puños muy sencillos, muy básicos En el nivel 2 se pone ahí un efecto En el nivel 3, en el nivel 4 ya se pone En el nivel 4 se pone ya los puños, no, ah como son Mmm, ok, interesante, interesante Ya nada más aquí, pues de una vez voy a ir al evento esta Tiendas de nivel Me gusta bastante como se ve esa skin de vaquero Más que nada me gustó como se ve la máscara Espero tener un buen descuento A ver que descuento, pues me da aquí Garena Dame algo, dame un Oh ya, no mames Garena 63% No puede ser Garena, no puede ser posible Ah, no, 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 no Ya me desilusioné No, no puede ser, eh Yo pensé que iba a tener un buen descuento Bueno, ponle tú que un 80, 80 y tantos Pero un 63%, no, ahora sí te la prolongaste Garenita Ok, estamos viendo aquí cuáles son los premios del segundo nivel Del primer nivel, es esta mochila Solamente aquí pues me voy a hacer una recarga y regreso Ok, a ver aquí y ahí se me dice la recarga Este, pues vámonos una vez al evento En el nivel 1 tenemos que nos tocó un 63%, no Entonces, para desbloquear el nivel 2 me pide gastar 50 diamantes O en el nivel 3 gastar más de 75 diamantes para poder desbloquearlo En este caso pues me voy a comprar estas cajas Son 5 cajas por 92 diamantes Me tocó un feo descuento Pero de cierta manera aún sigue estando económica las cajas Me lo voy a comprar de una vez Y ya se me desbloqueó el segundo y el tercer nivel En el segundo nivel pues ya tengo la opción también de volverla a girar Para que me toque otro gran descuento Seguro me va a tocar un qué Un 5% era de esperarse Ahora tengo un 68% Ok En este 68% Aquí ya también vale un poco más barato las cosas Acá metemos ese mote La skin principal femenina vale 415 Un poquito cariñoso Y las cajas, miren Las cajas para la Evo Por 10 cajas son 160 diamantes Entonces también es un buen precio aún Pudo haber sido mejor Ya lo sé Pero que se puede esperar Ya nada más aquí Voy a darle aquí girar En el nivel 3 A ver que 6% Bueno Un 74% Miren Aunque se me hubiera tocado un 74% al principio Este ya con los descuentos Para hacer un 80 y tantos Pero no No, no, no Garena se puso con sus cosas Entonces tenemos que nos vale 337 Cualquiera de las dos skin Tanto femenino Como masculino Y pues por ende También ya bajaron un poco más los precios Miren Ahora me vale 130 Por las 10 cajas De hecho Estas cajas me las voy a comprar ahorita Voy a comprarme de una vez esta skin 337 Pues está un poquitín Un poquitito Carito No llegando a extremos grandes Pero Pues pudo haber sido mejor Ok Ya lo compramos Y ya nada más ahorita Vamos aquí para el lobby El inventario Vamos a checarlo a fondo Como está No sé O no sé en qué tiempo O en qué momento Esta skin llegó Este Pero bueno Ahorita ya Ya está en mis manos Ya lo tengo Estamos viendo cómo se ve Me gustó mucho la pechera Junto con la espalda Y lo que más me llamó la atención Es la máscara Me gusta cómo se ve Miren Está muy llamativa El sombrerito de vaquero También me gustó Lo único que no me agradó Fueron las botas Están muy sencillas El pantalón Está hecho Tirado a la basura Y este Pues está más o menos Yo le daría un 7 de 10 Yo creo que a esta skin Vamos a equiparlo de una vez Y bueno Aquí lo estamos viendo En todo Su Apogeo Ya nada más Pues voy a hacer Las combinaciones Para esta skin Ahorita terminando Este video Y pues voy a ver A ver que Con qué cosas Lo puedo combinar Para que se vea Un poquito mejor Porque pues si Lo que es la máscara Y el sombrerito Y el pecho Tienen ahí Un potencial Pues ya nada más Les digo Ahí ponganme ustedes En los comentarios Qué descuento Obtuvieron Si tuvieron un Descuento Muy feo Como el mío O si si Tuvieron la suerte Con un 80 y tanto Hasta llegar al 90 Ojalá Pues hayan tenido Suerte ustedes Pero bueno amigos Si te gustó el video Déjame tu like Coméntalo Suscríbete Si eres nuevo Y nos vemos Hasta la próxima